Salve el sol de noche María Ven a por la ciudad Recorriendo las calles del día Negros de solos que morirán Y dentro de la vida María Porque duelen en el color Que los besos de la María Nunca más van a regresar En la noche el florece contigo Algo no se puede pasar Al asiento de los labores fríos Cuatro labios quieren besar Es María quien pase las calles Y de los solos triunfar Los labios son los pies de la gente Me placeran la locación María 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 María, María María, María